Noticia de última hora, Churro Satsur y Radio Bolo quedaron fuera del aire. Se les advirtió que si seguían con su campaña de confrontamiento y de llamar al desorden y la insurrección, se les iba a sancionar con el cese de transmisiones. Estas dos empresas de comunicación eran voceras del expresidente Zelaya y en su afán de volver al poder, no les importó incendiar al país. Ahora Honduras puede respirar tranquila. Última hora. Última hora.